Con esta inteligencia artificial vas a poder tener tus diapositivas en minutos. La página se llama Tome, tiene para una prueba gratuita. Aquí puedes entrar y crearte tu cuenta. Aquí nosotros con este link podemos dar 50 créditos a la persona que entre a Tome y también nosotros tener 100 créditos. Entonces voy a copiar el link y aquí podemos darle en continuar. Al entrar podemos ver diferentes ejemplos de plantillas y en la parte inferior izquierda los créditos que tenemos. En mi caso tengo 500 créditos. Si usan el link que está abajo, ustedes van a poder obtener créditos al igual que yo cuando ustedes lo utilicen. En la parte superior derecha tenemos para crear. Y aquí tenemos crear una presentación acerca de. Y aquí nosotros escribimos el tema de nuestra presentación. Entonces aquí voy a escribir la inteligencia artificial en el año 2023. Y damos Enter. Aquí nos va a crear la presentación. Y después de solo unos pocos minutos tenemos nuestra presentación. El título que colocó es Explorando el futuro, inteligencia artificial en 2023. Tenemos nuestro índice en donde tenemos la introducción, sus aplicaciones, desafíos, ventajas, impacto y conclusiones. Incluso nos coloca imágenes. Ahora lo que tenemos que hacer es leerlo, ver si es coherente y podemos agregar más información, quitar alguna que no nos funcione y editar estas diapositivas a nuestro gusto. En la parte de la derecha nosotros podemos añadir un título, una imagen, un video y también tienen para que nosotros agreguemos una imagen de Dalí. Nosotros aquí podemos escribir la imagen que nosotros queremos que esté en esta diapositiva. Por ejemplo, nos generó estas imágenes y nosotros podemos elegir la que nosotros queramos. En este caso yo elegí esta. Y la podemos seleccionar, la podemos hacer más grande o más pequeña dependiendo de lo que nosotros queramos para que se ajuste. Otra herramienta que tenemos aquí es para añadir tablas, GIFs y tenemos varias herramientas para poder añadir en nuestras diapositivas. También podemos utilizar esta herramienta para grabar y que se añada un video en la diapositiva y finalmente tenemos el de tema. Aquí podemos cambiar de tema al que nosotros queramos, solo con seleccionar. En este caso voy a poner este que es el naran. Y aquí podemos cambiarle un poco los colores. Si nosotros ponemos, por ejemplo, este de Neptune, cambiaríamos este color un poco más claro. Y aquí también podemos cambiar el tipo de letra que tenemos en el texto en nuestras diapositivas. Al igual que los colores. Y luego podemos darle en guardar. Y listo. Aquí podemos agregar nosotros una diapositiva. También podemos editar el texto, podemos borrar o agregar cosas que nosotros queramos. Nosotros podemos compartir con cualquiera este link y puede editarlo. Y también podemos presentar las diapositivas. Y al salir nosotros tenemos aquí nuestra presentación y hace cuánto fue editada. En la parte inferior izquierda podemos ver los créditos que nos quedan. Al realizar esta pequeña presentación me quedan 480 créditos. Ahora podemos elegir alguna de las que están aquí. Por ejemplo esta. Y nosotros podemos editarlas como nosotros queramos. En la parte de la derecha, estas estrellitas que están aquí es para nosotros escribir lo que queremos que la inteligencia artificial nos cree. Entonces, si por ejemplo nosotros teníamos la otra presentación. Y tenemos aquí la introducción, aplicaciones, desafíos. Y supongamos que entre esta de aplicaciones y desafíos nosotros queremos tener una diapositiva con ejemplos. Entonces, aquí ponemos ejemplos de inteligencia artificial. Y aquí nos está creando justo la página entre estas dos que nosotros habíamos elegido. Entonces, ya tenemos las aplicaciones, los ejemplos de inteligencia artificial y los desafíos. Así es como podemos ir agregando varias diapositivas a esta presentación. Y obviamente teníamos nuestro índice en el que vamos a tener que actualizarlo y colocar los ejemplos de la inteligencia artificial. ¿Qué te parece esta herramienta que nos ayuda a crear estas diapositivas? Es algo muy útil que nos permite hacer el trabajo más rápido. Pero también si no es utilizada con responsabilidad, podemos caer en no aprender y únicamente pedirle a la inteligencia artificial que haga todo por nosotros. No sé qué opinen ustedes, comentenme. Y espero que este video les sea de utilidad y lo compartan con quienes crean pueden utilizarlo.